Totalmente deplorable es la condición en que se encuentra el puente que comunica diversos sectores en Udamba. A pesar de los insistentes llamados a las autoridades, ciudadanos aseguran, transitar por esta vía es toda una travesía de resultados inciertos. Esto ellos no lo van a hacer porque esta gente no construyen. El presidente vino aquí y dio la orden a Gonzalo Castillo, que es ahí delante de nosotros, cuando vino María y hoy no, porque aquí los funcionarios no funcionan, porque ellos no cumplen la disposición del presidente. Y este puente lo mandaron a hacer y que ya nosotros creíamos que para este tiempo ya el puente iba a estar realizado, mira cómo está. El gobierno no nos toma cartas en eso, por aquí siempre pasan muchos niños de la escuela y pues los motores se agregan a ellos y se atreven a caerse para abajo, que las autoridades del gobierno no han tomado cartas en eso. Aseguran, con el incremento de las lluvias, temen lo peor pueda suceder. Y es que a pesar de que en numerosas ocasiones las autoridades han prometido la reconstrucción del puente en Ugamba, hasta la fecha es imposible, en tanto que sus residentes albergan la esperanza de que algún día esto sea realidad. Para NTN Report, Joán y Paulino.